¿Qué reflexión fue este día, José? 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 Ahora, profesor, en todo caso, hablamos de la prueba S que se dio ya en los resultados estudiantes. Sí, ya se están trabajando las estrategias correspondientes. Ayer se ha trabajado en INLO. El día de mañana trabajaremos todo el día con los directores de las instituciones educativas para poder hacerles conocer las estrategias que está gestando el sector de educación. Después vamos a trabajar ya con los docentes de cada área y todo el mes de junio preparándonos para que puedan ellos conocer los resultados a través de la evaluación y también las estrategias y el plan de mejora y el mismo que va a ser verificado en el mes de julio. ¿Hay una evaluación preliminar por los resultados en el mes de junio? Así es. En julio nosotros tomaremos la segunda prueba. Y para esto, primero tienen que conocer las estrategias los docentes, aplicarlas si tienen un mes para la mejora y vamos a ir de esa forma, graduando y midiendo para que ya estemos preparados para medio de noviembre. ¿Ha sido positivo el resultado de esta prueba? Bueno, no podemos decir que ha sido muy positiva, pero sí nos ha enmarcado en cuáles son las dificultades que tienen nuestros estudiantes, nuestros docentes y según esos indicadores les quedamos a trabajar. Un saludo a todos los trabajadores administrativos del Deparato Educativo. Bueno, un abrazo y un saludo a todo el trabajador administrativo del sector de educación, pero también un reconocimiento a todos los servidores públicos de la región Oquegua, ya que el día de hoy ha sido declarado el Día del Administrador Público. Muchas gracias.